La Noche de las Días, que es una serie de conferencias, vamos a tener algunas actividades en el transcurso del día. En la Alianza Francesa vamos a tener un coloquio sobre el plurilingüismo, vamos a tener una conferencia que se va a difundir por los medios sobre la diálisis, vivir con diálisis. Vamos a tener una conferencia muy interesante sobre una pregunta un poco existencial, que es Está el Hombre al Centro de Todo, a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones San Juan de Dios. Vamos a tener también a la misma hora en el Museo de la Cultura Lojana una conferencia muy interesante sobre cómo es vivir con la música, con el apoyo del sinfín. El jueves en la mañana vamos a dirigirnos a los mejores alumnos, mejores estudiantes de Loja, con el coloquio sobre el plurilingüismo, estamos haciendo una invitación a todos los abanderados y escoltas de Loja que tienen entre 16 y 18 años. En la tarde, la conferencia que se va a difundir sobre la diálisis, esa se dirige a un público que no necesariamente sale de su casa porque tiene una enfermedad o tiene una incapacidad. Y en la noche, la conferencia sobre Está el Hombre al Centro de Todo, presentada por el señor François Lissander, que es un francés que viene especialmente para la ocasión, está abierta al público general.